Tras un proceso de revisión que confirma que el concreto llegó a un estado óptimo de endurecimiento o fraguado, se retirará la formaleta en el puente norte del intercambiador de Fátima, que requiere bloquear en su totalidad el tráfico por la transversal oriental de Florida Blanca. Primero que se realiza es los tornillos de la parte alta se van soltando para que las torres vayan descendiendo su nivel y con eso se aflojan las vigas que están en la parte alta. Una vez que existe el espacio para poder sacarlas, entran las grúas ayudadas por el brazo de las motoniveladoras para mover las vigas hasta un sitio en el que se puedan mover y hacerlas descender con mucho cuidado. Cerca de 30 personas participarán en el desmantelamiento de esta importante estructura para darle paso a una nueva fase de la obra. Porque vamos a tener algunos operarios montados en la formaleta, soltando, amarrando la formaleta para poder bajarle la grúa, tenemos operarios de la grúa, tenemos algunos operarios de volquetas que vamos a mover los elementos hasta un sitio de acopio. El secretario de infraestructura de Florida Blanca explicó el papel que cumplen las formaletas en este puente y en otras áreas del intercambiador como los llamados box culvert. Es el elemento que se utiliza en cualquier construcción de estructuras para poder, como su nombre lo indica, darle forma a la estructura que se va a fundir. En este caso, para esta obra utilizamos formaleta para varios elementos. El primer elemento para el que utilizamos formaleta fue para el box culvert que construimos en la parte baja subterránea del intercambiador para los dos puentes, tanto el puente norte como el puente sur. El cierre completo de la transversal oriental se debe al riesgo que representan la maquinaria y los elementos pesados de este trabajo. El proceso de inicio a las 8 de la noche y la idea es llegar hasta las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana ya tenemos el tráfico completamente despejado y tenemos el puente completamente libre. La construcción de la estructura de Fátima es la respuesta a los problemas de tráfico en el sector que incluían constantes accidentes entre conductores de la transversal oriental y quienes cruzaban del sector de Alto Viento II hacia los barrios San Bernardo y Santa Fe.